A ti te entrego mi historia, cuéntala a tu manera No habrá fronteras para nuestro amor, por ti yo voy a donde quieras Te daré mi amor y mi corazón, no dudes en mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón, ábreme la puerta, mi granita, porque ahí voy Te daré mi amor y mi corazón, no puedo negar que me derrito un tiempo Te daré mi amor y mi corazón, tus ojos me alumbran mucho, mucho más que sol Mi corazón, no quiero empezar los días, solo estás conmigo y yo Te daré mi amor, dime lo que quieres tú, un beso de una virtud Mi corazón, eres ese sentimiento que vive en el tiempo y yo Te daré mi amor, nunca te abandonaré, mientras vida tenga yo Te daré mi amor y mi corazón, no dudes en mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón, tus ojos me alumbran mucho, mucho más que sol Te daré mi amor y mi corazón, te daré mi amor